El salón de plenos del Ayuntamiento de Almería se llenó en la tarde de ayer de amor por el baile y la danza en el acto de entrega de la zapatilla de plata que cada año concede in danza y que en esta ocasión ha recaído en Antonio Canales. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, fue el encargado de entregar la prestigiosa distinción a un emocionado Canales quien aseguró que este reconocimiento es un impulso para este largo atardecer en el que comienza a entrar mi extensa carrera dedicada al baile y la danza. Ante numerosos miembros de la Corporación Municipal así como directivos y representantes de las numerosas academias de danza que existen en Almería. Precisamente el alcalde quiso destacar que la danza, en el sentido más amplio de su palabra, es un arte que ha calado hondo en nuestra ciudad gracias al trabajo que durante todo el año realiza INDANZA, todas las academias y el Conservatorio Profesional de Danza, Quina Jiménez con la que colaboramos todo el año y que siempre encontrarán en el Ayuntamiento de Almería un apoyo decidido en sus demandas y necesidades. En este sentido, Fernández Pacheco ha recordado que una vez más mantenemos nuestro apoyo firme al Festival Internacional que celebramos en colaboración con la Asociación INDANZA y que fomenta la danza en todas sus variantes al ponerlo al alcance tanto de estudiantes y docentes como del público en general con espectáculos, clases formativas, además del certamen de gran prestigio que trae a nuestra ciudad, a bailarines de todo el mundo. Además, este año hemos apostado por integrarlo dentro de nuestro afamado Festival Flamenco que alcanzará este mes de julio su edición número 51 y en el que Antonio Canales ofrecerá su último espectáculo, ha apuntado. El galardonado, que ha mostrado su gratitud en todo momento, ha asegurado llevar a Almería tatuada en el corazón desde muy joven y ha calificado de galardón por excelencia la zapatilla de plata, pues premia toda una trayectoria y es un reconocimiento a muchas risas y lágrimas, muchos aplausos, pero también muchos silencios. Momentos rodeados de multitudes, pero también momentos de soledad. Antonio Canales también ha dicho que la danza es un símbolo de paz y unión entre los pueblos porque cuando alguien baila el mundo es un poco más feliz. Por último, el bailaor sevillano ha dedicado el premio a su familia, madre e hijos, por tanta complicidad al acompañarme en la locura y el delirio. Para concluir apuntando que mil veces que naciera, mil veces que elegiría ser un bailarín, lo que ha despertado una cálida ovación en un repleto salón de actos.